El profeta se relajó al equipo de los años dijo Un buen sueño es de Allah Y un malo sueño o mal Un mal Un mal o mal sueño es de Satanás Así que Alguno de ustedes tiene un mal sueño Por el que tiene miedo Debe escupir sobre su lado izquierdo Y debe Debe buscar refugio con Allah de su maldad Porque Entonces No le hará daño Bu 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 Entendí este hadis Si tenés un buen sueño es de Allah Si tenés un mal sueño Un mal sueño o mal Es de Satanás Y tenés que escupir tres veces en la izquierda Cuando Cuando tenés un mal sueño Y te da miedo Si es de brujas O lo que te da miedo O de zombies O lo que sea Son Con Tenés que escupir tres veces en la izquierda Y tenés que buscar refugio con Allah Ya ¡Gracias!